Que esté vestida de rosa no es casual, mucho menos que tenga una cintita rosa, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un día muy importante para las mujeres, también debe ser para los hombres, para los hombres que nos acompañan en esta lucha y que nos acompañan en la vida. Ellos también tienen que estar al tanto de ciertas situaciones que a las mujeres a veces nos toca atravesar. Y para hablar largo y tendido y para hacer prevención, si se quiere, como lo hicimos con el Día Internacional de Lavado de Manos, con el Día del Cuidado del Corazón, nos parece un día muy importante y por eso les agradezco tanto que estén conmigo hoy a Karina Pelle, jefa de diagnóstico mamario del Hospital Italiano, y a Carmen Chousinio Storani, ella es paciente oncológica, fue paciente oncológica. Soy. Soy, ahora vamos a hablar de eso, si se deja de ser, si se sigue siendo, ahora vamos a hablar. Karina y Carmen, a las dos, gracias por estar. ¿Quién quiere empezar a...? Muchas gracias Viviana por invitarnos. Carmen. Carmen. A ver Carmen, sí, vamos a empezar con vos. ¿Por qué me decías, soy paciente oncológica? Bueno, yo tengo 32 años, a mí me diagnosticaron con cáncer de mamá a los 29. Muy joven, ¿no? Muy joven, sí, en este proceso conocí un montón de chicas jóvenes también, o sea, de mi edad de 35, 37 años, con esta misma enfermedad. Soy paciente porque a mí me hicieron dos cirugías, hice quimioterapia seis meses, o sea, me cayó todo el pelo con todo lo que eso implica, rayos durante dos meses, y a su vez pastillas una vez por día, inyecciones una vez cada mes, y ahora todavía me sigo dando esas inyecciones una vez cada tres meses. Por eso yo digo que sigo siendo paciente porque aparte sigo yendo a mi médica, oncóloga, la doctora Valeria Cáceres, que para mí es lo más. La mamina. Y sigo yendo a verla, el mes pasado, me hago mis controles una vez cada seis meses, gracias a Dios y gracias a la medicina está todo bien, pero sí, sigo siendo al médico. ¿Qué pasó cuando te dijeron que tenías cáncer? Primero, el otro día lo repasaba, porque a veces me pasa eso de empezar a pensar de vuelta cómo fue ese momento, y me acuerdo que el médico cuando me lo dijo no utilizó la palabra cáncer, entonces yo no entendía, me decía, encontramos células malas, o sea, en el tumor que te sacamos había células malas, en el bulto que te sacamos había células malas, y yo no terminaba de entender qué eran las células malas, hasta que, bueno, después de varias preguntas y dos o tres días que pasaron y yo caer, entendí que era cáncer de mamá. ¿Cómo nos cuesta decir la palabra? Sí, exacto. Mucha dificultad para nosotros los profesionales, esto de comunicar la noticia, que en realidad en la facultad no te preparan para transmitir estas noticias, cómo decirlo y utilizar las palabras correctas, y brindarle toda la información a los pacientes. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Tenés cáncer? ¿No? Encontrar el momento, explicarle, porque uno, cuando el paciente, en tu caso, seguramente vos pasaste primero por punciones antes de llegar a la cirugía. Uno, en base a la imagen, va teniendo sospechas, y como que vas preparando al paciente hasta que llega el momento en donde uno tiene la certificación, que es con la histología, que es con la muestra de ese tejido, de esa imagen de sospecha, en donde está el diagnóstico de cáncer y uno poder decirle al paciente. No engañarle. Antes teníamos una medicina paternalista, en donde los médicos tomábamos la decisión por los pacientes. Hoy lo que se busca es una medicina más humanizada, en donde uno le tiene que brindar toda la información a los pacientes, en la medida que también el paciente vaya queriendo recibir esta información. ¿Hay pacientes que no quieren? Hay pacientes en que uno ve un poco de resistencias y que uno sabe que tiene que ir como dosificando la información, pero que siempre se la tiene que brindar. Y el paciente, con toda esa información, es el que tiene que tomar la decisión final. El médico lo tiene que acompañar en todo este proceso. Esa es la mirada que hoy tenemos que tener los médicos con respecto a los pacientes. No sé cuál es tu mirada, Carmen. Para mí fue muy importante que me expliquen qué era lo que tenía, qué tipo, porque hay distintos tipos de cáncer de mama. Es algo que también uno no sabe. Entonces, mi médica me sentó y me explicó, bueno, vos tenés este tipo de cáncer de mama, tu tratamiento va a ser este. Y yo, mi preocupación era, se me va a caer el pelo, vas a tener que hacer quimioterapia, se te va a caer el pelo. Después vas a hacer... Pero la manera en la que ella me lo dijo, o sea, vas a tener cuatro sesiones de quimioterapia y después me dijo, vas a tener inyecciones leves una vez por semana. Y esas inyecciones leves también son quimioterapias leves, pero es la forma también en la que uno te va llevando, te va diciendo. Yo siempre digo que en el abanico de posibilidades de dar un mensaje o de hablar con otra persona, hay opciones. Totalmente. Y también es muy válido qué opción uno toma para comunicar, para recibir. ¿Cómo das vos con ese diagnóstico? ¿Te encontrás algo raro haciéndote un autoexamen o algún dolor? ¿A quién mirás fuera de cámara? A mi novio. ¿A tu novio? ¿Qué fue? ¿Qué tiene que ver? El novio le acompañó. Mi novio tuvo que ver, sí. ¿Por qué? Me lo encontró él. Él. Sí. ¿Qué te dijo? Él es de Estados Unidos y en Estados Unidos hace mucho tema de prevención, o sea, habla mucho del tema. En el fútbol americano, por ejemplo, usan los botines rosas, o sea, durante el mes de octubre. Entonces, el hombre está muy... Los hombres, esto que yo decía al comienzo, los hombres también tienen que estar este. Y cómo él... Y él me tocó una canica, o sea, una bolita en la mama derecha y me dijo, baby, ¿qué es esto? ¿Vos no tenías dolor? ¿No tenías ningún síntoma? Yo me lo había tocado, pero nunca había relacionado. O sea, y... bueno, ahí fui a la médica, a mi ginecóloga, le comenté, me hicieron una ecografía mamaria y, bueno, ahí fue todo... Yo no volví en ese momento a mi médica porque me dijeron desde el... cuando me hicieron la ecografía me dicen, no es nada, quédate tranquila, bla, 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 bla. Yo me fui a mi casa tranquila, ocho meses más tarde volví a la médica. ¿Ocho meses pasaron? Sí. Y ahí fue que el tumor creció y, bueno, a los tres días me operé. Así. Me quitaron el tumor, lo estudiaron y después de... o sea, principios de enero, el 3 de enero, yo volví de Córdoba con mi familia y, bueno, me transmitieron la noticia de que tenía cáncer de mama. Y ahora voy a seguir con vos. Ella dijo, Karina, que le hicieron una mamografía. Ecografía mamaria. Sí. Hay muchas mujeres que se hacen ecografía mamaria creyendo que con eso ya está, ¿no? No van más allá. ¿Cuáles serían todos los métodos de diagnóstico posibles? En realidad, el único estudio que, validado por muchas publicaciones, ha demostrado la disminución del número de mujeres que mueren por cáncer de mama es la mamografía, que nosotros desde la Sociedad Argentina de Mastrología la recomendamos a partir de los 40 años. En forma anual podemos bajar el inicio de la mamografía si hay antecedentes en la familia de cáncer de mama a edades tempranas, que llamo edades tempranas. Por ejemplo, que la madre haya tenido un cáncer de mama entre los 40 y los 50 años y ahí podemos bajar el inicio 10 años antes del diagnóstico de la madre. En el caso de las mujeres jóvenes, no está establecido como en ninguna norma internacional el control en forma rutinaria, ni con mamografía, ni con ecografía. Sí que la paciente tenga un autoconocimiento de su cuerpo, de cómo son sus mamas, que realice un control con su ginecólogo, con su médico mastólogo, y si él detecta alguna normalidad o la paciente consulta por alguna normalidad, ahí le va a realizar un estudio mamario. ¿Hay mamas más propensas a tener nódulos malignos? Sí, hay pacientes que tienen más riesgo a tener cáncer de mama que otros y hablamos de distintos riesgos. Pero con respecto a la ecografía, el estudio que le pide, el médico le va a pedir si la paciente tiene síntomas. Y con respecto a los factores de riesgo, por el solo hecho de ser mujer y cumplir años, estamos en riesgo de tener cáncer de mama. Pero es un riesgo promedio, bajo. Hay mujeres que tienen un riesgo intermedio y hay mujeres que tienen un riesgo alto. Y cuando uno empieza a tener como alarmas de que una mujer puede ser de ese grupo de alto riesgo y que con la mamografía por ahí no sería el único método para controlarla. Y uno en esos casos debería hacer una consulta de asesoramiento genético. Cuando uno empieza a interrogar y en la familia hay muchos casos de cánceres de mama. Que hay cánceres de mama en el hombre, cáncer de ovario o cáncer de mama a edades estas que yo te digo temprano, debajo de los 50. Entonces esos deberían ser como signos de alarma para el médico y de plantearle a la paciente la posibilidad de hacer un asesoramiento. Que no quiere decir hacer un test genético, sino es hacer una consulta con un médico que está especializado, formado en poder recabar toda esta información. Claro. Que es propia de la paciente y la información de los familiares. Armar un árbol genealógico y establecer si esta paciente tiene o no tiene riesgo aumentado o riesgo para alguna mutación genética como la que tuvo Angelina Jolie. Ah, que ahora vamos a hablar, que ella tomó una decisión drástica. Vamos a derribar, porque me parece que hay muchos mitos también alrededor del tema de los estudios, ¿no? ¿La mamografía es dolorosa? No, la mamografía no es dolorosa, es un mito. La mamografía en realidad es un poquito, en algunos casos puede ser molesta por la compresión que tiene. La compresión es necesaria para que los tejidos que forman parte de esa mama puedan estar bien extendidos y no se superpongan. Una con otro y creen falsas alarmas, imágenes en la paciente. Entonces es importante que exista esa compresión. Porque muchas pacientes me dicen, ¿cuándo existirá algún método que no tengamos que comprimir la mama? Hoy por hoy es el único método que ha demostrado esto, que disminuye la mortalidad por el cáncer de mama. Vamos a ver el segundo, la segunda placa que también me parece importante. Si no tengo síntomas, no debo preocuparme. Viste que hay mucha gente que dice, la verdad es que yo no vine antes porque no sentía nada. Eso es importante porque quiero recalcar esto, que el 75% de las mujeres que tienen el diagnóstico, han tenido el diagnóstico de cáncer de mama, no tienen a veces síntomas ni antecedentes familiares. Entonces que no te palpes nada, no quiere decir que no necesites hacerte tu chequeo. Si tenés más de 40 años, consultá a tu médico y si él lo considera, te va a solicitar la mamografía. Vamos a la próxima, esta también es muy importante. ¿Detectar un nódulo es sinónimo de cáncer de mama? No, de 8 de cada 10 mujeres que se tocan algún nódulo en la mama, terminan siendo nódulos benignos. Es muy común que la mama tenga cambios durante el mes y es muy común a veces los cambios fibroquísticos, que se formen quistes en la mama. Yo le digo, si un nódulo te aparece de un día para el otro, casi seguro es un quistecito. Lo que tiene que hacer la paciente es en el momento consultar para que el médico la pueda examinar, pueda realizar un estudio. Generalmente cuando hay un nódulo palpable, si la paciente tiene más de 40 va a ser la mamografía y la ecografía y si tiene menos de 40 va a ser la ecografía para determinar si es sólido o si es de líquido. Y esto que hablábamos antes, también, saber si es verdadero o falso, si importa o no, esta es la última placa que tenemos para compartir con ellas, el tamaño del pecho. Si el tamaño del pecho no incide en el riesgo de desarrollar cáncer. Exacto, no importa si la mama es grande o es pequeña. El hombre también puede tener cáncer. En el 1% del cáncer existe en el hombre. Entonces, el hombre también debe saber que si nota alguna normalidad en sus mamas, como la retracción, un nódulo palpable, secreción por el pezón, muchas veces son las mujeres las que detectan cuando lavan las camisas que tienen manchas de sangre a la altura de las tetillas. Entonces, que inmediatamente consulten, porque ellos están un poco en desventaja. Nosotros nos hacemos la mamografía anualmente, pero ellos solamente cuando tienen algún síntoma. Carmen, ¿cómo fue el proceso? Bueno, en el proceso fue largo, fue paso a paso. Por eso yo decía que es importante la manera en la que te van dando la información. Para mí fue muy importante que no me den toda la información. De golpe. De golpe. ¿Te afectó el estado de ánimo? Mucho. O sea, porque uno de los primeros que se empieza a preguntar es ¿por qué me pasa a mí? O sea, empezás a buscar una respuesta, una pregunta, digamos, nunca va a estar esa respuesta, ¿verdad? O sea, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan chica? ¿Por qué me pasa esto? A mí me sirvió mucho el trabajo con mi psicóloga. O sea, una vez por semana el apoyo de mi psicóloga fue fundamental. Mi familia, mi novio, mis primos. Vos decías que lo que más te importaba era la caída del cabello. Pero para nosotras las mujeres, que es como el marco de la cara, ¿cómo fue eso en el contacto con tu novio, no? Y, al principio, cuando me... Aparte, falta mucha información. Cuando uno empieza este proceso, también falta información de que te expliquen. Bueno, a ver, ¿dónde podés conseguir una peluca? ¿Cuándo se te va a empezar a caer? ¿Qué es mejor ponerte? O sea, hay un montón de cosas que no te dicen y que vos vas investigando y vas aprendiendo con el camino. Pero yo me acuerdo de despertarme de noche aterrada de miedo de que me iba a levantar sin pelo. Porque, claro, no te explica. Mirá, se te va a empezar a caer de a poquito. Entonces, al 14, 15 días después de la quimioterapia, y de a poco se te va a empezar a caer. Y, bueno, a partir de ahí, yo a partir de ahí, por ejemplo, fui a una peluquería especial, Núñez, que hacen pelucas. Y ellas me raparon directamente y me hicieron una peluca exacta igual a mi pelo. Te hablo de tu novio porque, digo, los padres, los amigos, no están quizá tanto en la diaria. ¿Ustedes convivían? Sí, convivíamos. Yo tengo la particularidad de que, bueno, él es de Estados Unidos, entonces estábamos en lo de mi madre viviendo. Con lo cual, yo conviví, durante mi tratamiento conviví con mi hermano, mi mamá y mi novio. Y, bueno, mi papá están separados, pero venía todo el tiempo. Pero sí, es difícil. Porque uno, bueno, por lo menos mi personalidad, yo siempre, chica, tuve un montón de inseguridades. Imaginarme pelada era como, no, es un monstruo, más o menos. Y enfrentarte a tu pareja de esa manera no es fácil. Por lo menos, depende de la personalidad de cada uno. A mí no me fue fácil. Obviamente que en el momento fue, o sea, de mucha intimidad y de mucha conexión con él. Porque, bueno, me vio de una manera súper vulnerable. Pero, bueno, yo seguí con mi vida. Eso es lo importante. Yo seguí con mi vida. Yo usaba la peluca, a la que le pusimos nombre con mis amigas. Se llamaba Marta. La peluca tenía nombre. Sí, tenía nombre. Yo me ponía Marta todas las mañanas y salía a trabajar. O sea, a mí me hacía bien. Qué buena actitud. Ir a trabajar, salir a comer. He ido hasta bares, boliches. Entonces, seguía con mi vida. Tratá de seguir con mi vida. Porque si estaba todo el día encerrada en mi casa, me iba a volver loca. Te deprimías mucho más. Qué importante, me parece, para resumir, diagnóstico precoz. Exacto. ¿No? Hay mucha gente que dice, mejor yo no voy al médico porque tengo miedo que me encuentre algo. Eso, por Dios, ¿no? Lo antes posible, mejor. Lo antes posible, enfrentarlo, aferrarse y abrazarse con la decisión, digamos, y con el diagnóstico, ¿no? Con la respuesta del médico, que en muchos casos no puede, no necesariamente ser mala. Esto que vos nos contabas antes. La gran mayoría de las veces terminan siendo falsas alarmas. Exacto. Entonces, no hay que asustarse, hay que consultar con un profesional que esté acreditado, que los pueda acompañar. Quiero destacar que la Sociedad Argentina de Mastología tiene un mapa en toda la Argentina en donde las personas pueden buscar si los médicos que la tratan son médicos mastólogos. Es un buscador de médicos mastólogos y también de centros de imágenes, que los centros de imágenes también tienen que estar acreditados. Porque yo no digo que no hay nada más triste que una mujer haga sus controles y que la mamografía no sea de calidad o que los médicos que lean esas mamografías no sean médicos. No sepan leerla, ¿no? No sepan leerla. Todo hace al diagnóstico. Muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias. Es un placer, me parece, que dar el testimonio de que, más allá de que incluso el diagnóstico no sea el que uno quiere y que te digan, mirá, tenés células malas, igual cáncer, podés seguir haciendo tu vida y podés salir de esa situación. Es muy importante, perdón, la actitud y rodearte de gente buena que te quiera y que te ayude a seguir para adelante. Es muy importante. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa.